¡Hola pesaditas! Bueno, esta semana empezamos con la semana de Navidad O sea, en realidad no es solo una semana Son dos hasta que llegue la Navidad Hoy que es el 15, empieza la semana de Navidad Hasta el 24, que no sé si lo pueden ver En el día de hoy les traigo Un pregunta y respuestas, pero de Navidad, obviamente Y es de Snapchat, o sea Esto nunca lo habíamos hecho Pero no es que me mandan mensajes Sino que me mandan videos, y yo todavía no los vi No tengo ni idea de qué me van a preguntar Y después vamos a filmar el video Va a salir el video O sea que van a salir ustedes El próximo video lo voy a subir el domingo Vieron que estoy cumpliendo Estoy cumpliendo con las dos videos por semana Y bueno, vamos a dejar de hablar Y vamos a empezar con el video El primero video es de Manu ¿Cómo te vas a vestir en esta Navidad? Este es el vestido que voy a usar Esto es todo de encaje Y esto es como que Queda acá, esta parte Y bueno, me gustó este vestido mucho Bueno, esta es la segunda pregunta de Mora Bueno, hola Mora, un beso muy grande Le mando también un saludo a TCL, creo que era así El grupo de tus mejores amigas Y bueno, tu pregunta fue ¿Cuál fue mi peor Navidad? En realidad yo nunca la pasé mal en Navidad Siempre tuve muy lindas Navidades porque es algo lindo Pero, o sea, por foto Por foto, que yo no me acuerdo de esto Pero se supone que mi peor Navidad Fue una pantalla llora muy chiquitita Que como que solo le tenía miedo a Papá Noel Entonces mi tío se disfrazó de Papá Noel Sin saber que yo le tenía miedo Y vino así con todos los regalos Y yo me la dio a llorar Y tengo una foto Que ya se las mostré en otro video Y bueno, que esas fotos se las mostré En el tag de mi primera vez Que se los dejo por acá Bueno, trámites, perdón por el ruido Se escuchan Pero es que están cortando el pasto de los vecinos Así que por eso es que se escucha ese ruido Bueno, a Delfina Como no me mandó ningún video O sea, me mandó una foto Pidiendo que le mande un saludo Así que un saludo a Delfina Ahora vamos con la pregunta de Amili Amili, sí Bueno, Amili creo que era Bueno Me preguntaste cuál era mi Navidad preferida Y creo que todas mis Navidades fueron muy parecidas O sea, porque Sí, fueron siempre re lindas Y me encantaron todas mis Navidades Pero creo que no tengo preferida Ha sido una Navidad que ha hecho Pasó a todas las otras No Todas, todas, todas me gustan Ahora vamos con la pregunta de Isa Hola Te quiero preguntar qué fuiste para Navidad Estoy con Valen Bueno Bueno, tu pregunta fue qué pedí para Navidad Y en realidad yo nunca pido nada Dejo que me traigan lo que Lo que venga Pero en esta Navidad quería pedir una cosa Que era una mochila no tan O sea, muy chiquitita Como para llevar a la casa a mis amigas Pero como yo tengo una que es bien grande Entonces esa no me queda tan cómodo Pero por eso quería pedir una más chiquitita Y los demás regalos que, bueno Que sea lo que Lo que tengan ganas Guada Bueno, guada Pregúntame lo que vos quieras No sé Pero tiene que ser antes de que yo termine de grabar este video Así que espero que lo pongas rápido Te voy a mandar una foto y te voy a poner No sé Respóndeme lo que quieras Bueno, acá está la foto Que me acabo de sacar Acá va una pregunta de Nasa Llanos Uy, se está cargando ¿Qué opinas sobre la Navidad? O sea, tengo que tener una foto que ella está festejando Y feliz Me gusta festejar mi vida O sea, decorar Bueno, tu pregunta fue ¿Qué opinas sobre la Navidad? Y si me gustaba decorar Si me gustaba celebrar Y ese tipo de cosas Y qué sentía por la Navidad Y bueno, a mí me encanta festejar Navidad O sea, el momento de armar el árbol De decorar todo con mi mamá Y opino que están re lindo O sea, la Navidad que me encanta Porque como que estás con todos tus familiares Y bueno Aparte te traen regalos Y bueno, me encanta Y aparte compartís con toda tu familia O si no es familia Con amigos de tus papás seguramente Bueno, me acaba de llegar un mensaje Hace un minuto de Wada Que nos acaba de mandar esta foto de ¿Qué te pregunto? Y ahora la quiero ver A ver qué me puede Bueno Digo el otro puto Que sea rápido Vamos a ir con la pregunta de Rochi Bueno, vamos a seguir con la pregunta No fue una pregunta Creo que no escuché ninguna pregunta Mira, mi pregunta es ¿Qué es lo que más te gusta de pasar la Navidad con tu familia? Hola, otra pregunta ¿Con quién pasas más la Navidad? ¿Con la familia de tu papá? ¿Con la familia de tu mamá? Bueno, lo que más me gusta de pasar la Navidad con mis familias? Yo la pasé con mi familia de Navidad Es que como que compartís cosas Te matas de la risa con tu familia Aparte con tus primos Vienen a tu casa Es como Me parece re lindo eso Y también pregunto a usted ¿Con quién pasaba más la Navidad con la familia de mi mamá? ¿Con la familia de mi papá? La familia de mi papá no es muy grande O sea, tiene un hermano Y siempre viene él Y la familia de mi mamá Son dos Son tres hermanos Entonces También Siempre nos juntamos con ellos Así que Con las dos juntas Bueno Y ahora Te mando un saludo Un saludo para vos Bueno Lo que menos me gusta de la Navidad Es tener que esperar Estas doce Es como Están todos así parados Dicen Las doce Pero hasta el momento es Esperar y esperar y esperar Y lo que más me gusta de la Navidad es Bueno Todo 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 lo otro que no es de esperar Bueno Vamos con la pregunta de José Bueno Mi pregunta es ¿Qué pediste para Navidad? Bueno Me preguntaste ¿Qué pedís para la Navidad? Y bueno Ya se los conté En la pregunta anterior Vamos con la pregunta de Agus R ¿Qué recordás Cuando vos eras chiquita De Navidad? O sea Cosas lindas Todas cosas así Bueno Uno de los recuerdos Cuando yo era chiquita Era que Estaba Por buscar Todos los regalos Entonces Llegaron las doce Yo iba a buscar los regalos Y vi una casa Así Bien grande Bueno Para mi tamaño Que yo era Así Vi una casa Que era más o menos De este tamaño Sí Y tenía como Habitaciones Así Y era toda de madera Y era para tú Jugar con las barbis Y era enorme Esa casa Y yo tenía una foto así Con toda la casa atrás Y bueno Eso fue un recuerdo muy lindo Porque Llevando la casa Hasta mi cuarto Y bueno Bueno Chau Petralistas Espero que les haya gustado Mucho este video Chau No te olvides de suscribirte A mi canal Y bueno Acá te dejo dos videos